En el uso de la palabra la diputada Dolores Martínez. Muchas gracias, señor Presidente. ¿Qué diferencia que hace este Congreso cuando lleva adelante sus procesos legislativos a través de debates inclusivos, participativos, abiertos, tanto en el 2018 como ahora, pudimos contar con diferentes voces de la política, voces de académicos, de juristas, de profesionales de la salud, de expertos de la sociedad civil, incluso hemos escuchado voces de las religiones. Y la verdad es que cuando todas las voces participan, el proceso es virtuoso en los resultados, pero sobre todo me parece que le da un enorme grado de legitimidad a la legislación que nosotros sancionamos. Este es un verdadero Congreso abierto, ojalá que todas las leyes las podamos tratar de esta manera. Antes de entrar, señor Presidente, en los dos temas sencillos que quiero destacar, quiero reflexionar sobre algo que vine escuchando durante todo el día y tiene que ver con que si este debate es oportuno o no. Y la verdad creo que si hay algo que nos dejó en claro la pandemia, es que los problemas que atravesamos en la Argentina son estructurales y son urgentes, y es por eso que cuando tenemos la oportunidad tenemos que abordarlo. Entonces, no me hablen a mí de si este momento es oportuno o no, porque es ahora, sino cuándo. Como decía, quiero destacar nada más que dos cuestiones. La primera es que es imprescindible que nosotros podamos entender este tema desde una cuestión de salud pública. Los expertos que han pasado por el plenario de comisiones nos han dejado datos que son muy importantes y que quiero resaltar solamente algunos. Por ejemplo, en Argentina hay 2.350 niñas al año que son madres y tienen entre 10 y 14 años. Todos los días, nos decía la correligionaria María Luisa Storani, hay entre 6 y 8 niñas que tienen hijos. Si hablamos de la cantidad de abortos clandestinos, que es una cifra que he escuchado varias en este recinto hoy, porque claramente como es clandestino no tenemos datos precisos, pero podemos hablar de más de 420.000 abortos al año. Entonces, por supuesto que esta es una cuestión de salud pública. Y además, es el puntapié que tenemos para iniciar una verdadera política pública, porque de esta forma vamos a poder mejorar la calidad en la atención, organizar mejor nuestro sistema de salud, vamos a poder dotar de seguridad jurídica a las personas que justamente intervienen en este proceso. El otro punto, señor Presidente, es de algo que también se habló mucho en este recinto y en el debate del 2018, y tiene que ver con la educación sexual integral. Está claro que la educación sexual integral y la ley que tenemos desde el año 2016, se viene implementando de manera deficitaria en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos claramente que mejorar la forma en que nuestro Estado implementa esta política pública. Si uno toma, por ejemplo, los datos del informe Aprender del 2018, puede ver que efectivamente hay educación sexual en la Argentina. Por ejemplo, el 98% de las escuelas públicas y privadas tienen educación sexual en la Argentina. Pero el problema están las diferencias en su implementación, en cómo se aplican sus criterios. No es lo mismo en cómo se aplican los criterios de la ESI en escuelas públicas que en escuelas privadas. Y no es tampoco lo mismo si uno cruza estos datos con variables socioeconómicas y encuentra que los chicos y las chicas de los sectores sociales más desfavorecidos reciben menos educación sexual integral que los alumnos y las alumnas de las clases sociales más pudientes. Entonces, verdaderamente creo que es muy importante que nosotros podamos trabajar monitoreando y evaluando la ley actual que tenemos, pero también me parece que tenemos que dar pasos para intentar diseñar otros dispositivos, innovar en las formas que abordamos la educación sexual en la Argentina. Por eso quiero agradecer a los militantes de la Unión Cívica Radical y a expertos de organizaciones de la sociedad civil que nos han traído a este Congreso y que con otros diputados y diputadas presentamos un proyecto que queremos que este Congreso trate, que es para crear la Semana Nacional de la ESI y de esa manera poder complementar la ley actual y llevar en esa semana campañas de difusión a través de distintos dispositivos de manera tal que la ESI trascienda las escuelas y llegue efectivamente a todos los sectores sociales. Es clave, Presidente, la ESI como también es clave el acceso a la información pública. Yo creo que estas son verdaderamente dos cuestiones que nos empoderan como ciudadanos y con esto voy cerrando. Este Congreso durante los últimos años ha venido trabajando y ha venido sancionando leyes que han sido reparadoras y han tenido un patrón, una característica específica y es que han llevado el nombre de personas, han llevado nombres propios. Por eso encontramos la ley Micaela, la ley Brisa, la ley Justina. Pero esta ley, Presidente, es distinta. Esta ley es una ley que surge del colectivo social, es una ley que lleva el nombre de la campaña, un movimiento que es multipartidario, que es federal. Esta ley tiene el nombre de mujeres políticas argentinas que a lo largo de la historia nos han ido marcando el camino. Esta ley tiene el nombre de esa marea verde que está hoy en las calles y que no está solamente en esta ciudad, que está en muchas otras ciudades como Bariloche o en otras provincias como Santa Fe, como La Pampa. Esta ley, Presidente, tiene el particular nombre de nuestras amigas, de nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras madres, incluso de esas madres que aún todavía no comprenden el significado de esta ley, pero que nos han formado a nosotros y nos han formado en base a la libertad y a la democracia, esa democracia que supimos conseguir de la mano de Raúl Alfonsín hace 37 años. Esta ley, Presidente, es de este Congreso. Esperamos que pronto el Senado de la Nación la convierta definitivamente, que se saque el velo, que destierre la clandestinidad y que podamos gritar fuerte, será ley. Gracias. Muchas gracias, Diputada Dolores Martínez.